hola buenos días familia hoy estamos aquí en autocaravana no nos vamos a ir de viaje pero os voy a enseñar la autocaravana de cuando la compramos como estaba cuando la compramos y como la tenemos ahora este vídeo es por motivo de que bueno hay muchísimos suscriptores que unos que ya nos conocéis por suerte ya os conocemos a un montón y otros que no sabemos ni quién son y ellos no sabéis quién somos nosotros yo soy jorge de viajeros perrunos y os voy a enseñar el cómo estaba la autocaravana cuando la compramos hace en el 2019 y como la tenemos nosotros ahora y 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 que y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para que tengan ventilación, tengan claridad, para que no entran los mosquitos con mosquitera, con oscurecedor, y depende de la situación, pues actuamos. Aparte que luego, bueno, habéis visto que le hemos puesto un USB con esto, que esto es un ventilador, le ponemos un ventilador para que fuerce el aire y entonces nunca tengan calor. Por puntualizar que nosotros de verano no solemos viajar nunca, o casi nunca, entonces los perros, calor no pasa, y de invierno tienen calefacción. Por atrás está un poquito rotulada, con lo de Viajeros Perrunos el logo, caravana sosito, que es donde la compramos, y somos adictos a las autocaravanas, por eso la pegatina, ¿no? Y aquí en nombre de los perros, sana, bichu y copi, y he educado a tu perro cuando trabajábamos como educadores caninos, que ahora ya no trabajamos. Y ahí habéis visto el maletero y la otra parte del maletero, bueno, esto es el pueblo de Reyeu, pueblo muy tranquilo, precioso, os aconsejo que venáis a verlo. La otra parte del maletero, pues es la siguiente. Begoña le puso ahí un tablero, le puso una estantería, el cual va todo colocadito, y aquí puso esta barra, que vale para los anoraks y vale para la ropa más fuerte de invierno. Bueno, ahí llevamos aceite, porque tengo que cambiar el aceite, los filtros, ahí va todo, ¿no? La mesa, la silla, es todo bien organizado. Esas cajas de plástico, que ahora están así, suelen ir más organizadas, vale algo de comida, algo de despensa, para no llevarlo todo en la cocina. Y bueno, en fin, así organizamos nosotros nuestro autocaravana, nuestra casita rodante. Logo precioso, hecho por la hija de Rafael, de Viajando con la Niña. Si necesitáis hacer un logo, ella os lo hace maravilloso. Bueno, y bueno, esta es nuestra autocaravana. Chicos, ya la conocéis. Bueno, y ahora que hemos visto ya el exterior, pues vamos a ver lo que es el interior. Bueno, el interior, la zona de conducción, es una Fiat Ducato, 2.500 centímetros cúbicos, 150 caballos, la verdad que va bastante bien. Nos falta el navegador ahí, que bueno, lo quitamos porque aquí duerme en la calle y no ha pasado nunca nada, pero puede pasar. Y como veis, pues bueno, es la misma que hemos visto al principio del vídeo. Y vamos a empezar con lo primero que hemos cambiado. Hemos cambiado, hemos quitado el respaldo del asiento número 5, porque bueno, nosotros ahora aquí tenemos, como se puede ver, un cuadrito que ha hecho Begoña, un espejo. Pero aquí tenemos, pues donde, unas perchas que hemos puesto, donde ponemos las chaquetas, las cosas de primera necesidad, según salimos a la calle, las chaquetas, chubasqueros cuando llueve y demás. Entonces, Begoña, todo, decir que todo, todo, todo lo que se ha hecho en esta caravana, lo ha hecho Begoña. Yo no he hecho absolutamente nada. Begoña le ha hecho unas funditas, que bueno, pueden gustar o no, pero es que como aquí entran los perros, eso es muy fácil de aspirar, muy fácil de lavar. Y ha hecho unas funditas para que no manchen los asientos, puesto que estos asientos, la verdad, lo comenté en otros vídeos, y con muchos compañeros de Marluís, las fundas que tienen, como veis, están en muy mal estado, pero ya están así desde el primer día. Estamos buscando unas fundas que se adapten a nuestro gusto y también que no sean excesivamente caras, ¿no? Por eso no las encontramos, porque es muy difícil. Pero bueno, estas fundas de Marluís han salido fatal, fatal, fatal. Pero bueno, dejemos las fundas, que esto es algo secundario que se puede solucionar. Pasamos aquí a la mesa del salón, en la mesa del salón vais a ver un brico que os lo dejamos aquí arriba, en el cual Bego hace un brico. Como veis, falta también el respaldo. Hemos quitado el respaldo ese de ahí. Para que esta mesa, que llegaba más o menos por aquí, y era un poco molesto pasar al asiento del conductor, ahora se pasa muy bien, y al asiento del copiloto, ahora se pasa muy bien, porque hay espacio. Entonces, ¿qué hizo Bego? Quitó aquel respaldo y esa tabla, esta tablilla, era más alta. Entonces, no dejaba ir la mesa hacia adelante, ¿no? Entonces, cortó esa tabla unos centímetros, no sé cuántos centímetros, veréis el vídeo arriba también, de cómo lo hizo, desmontó la mesa y la corrigió, lo mejor que lo veáis por el vídeo, y entonces esta mesa sigue estando igual, se mueve para todos los lados, pero nos va unos ocho centímetros más hacia allí. Ocho centímetros, se parece que no, que aquí en este espacio se gana mucho, para pasar a la zona de conducción. Este es un vejo que hizo Bego y está muy, muy bien, porque otras personas lo que hacen es cortarla, estropear ya, por cierto, esto, hacerla pegable, yo no la haría del tipo libro, no me gusta, y bueno, esto es lo que hemos hecho nosotros, cada uno que haga lo que, si necesitáis ayuda para hacerlo, no más tenéis que decirlo, y dicho y hecho. Bueno, después, hemos puesto esta tablilla aquí, que es una tontería, va haciendo un poco juego con lo más posible con los muebles, porque está muy bien, porque cuando está Bego cocinando, aquí pones cualquier cosa caliente, o pones el vaso, el desayuno, por la mañana, cualquier cosa, claro, de otra manera, en el asiento no lo podrías poner, en el respaldo del asiento, ¿no? Entonces está muy bien, porque aquí puedes aprovecharlo como si fuera una meseta, ¿no? También, como veis, en el vídeo anterior, al principio, el grifo era muy bajito, y para fregar las potas y para eso, pues era muy molesto, gracias a Pilar, de Zaragoza, y a Daniel, pues que ellos pusieron este grifo, que la verdad que es una pasada, bueno, muchos, 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 ya lo tenemos, este grifo, además el mismo, es por Amazon, si queréis el enlace, bueno, entáis en Amazon, pero si queréis, os dejamos el enlace. Y luego en la cocina no hemos hecho nada, la cocina a Bego no le gusta esta cocina, porque dice que uno de estos fuegos sobra, porque si aquí pones dos sartenes o dos cacerolas, no es motivo para tener tres fuegos, entonces ella quería, y lo tiene en la cabeza, pero bueno, no sabemos cómo va a ser todo, quería cambiarla y ponerla rectangular con dos fuegos, pero entonces habría que cambiar también esta meseta, y eso ya sería un coste bastante elevado, pero bueno, está en la mente de Bego, si está en la mente de Bego, pues ya, ya sabéis, si la conocéis en persona ya sabéis, bueno, pues entonces seguimos, aquí, bueno, está todo igual, ahí va la televisión, ahí arriba, sale, para que no haga mucho ruido la televisión, cuando vamos en marcha, Bego lo que le pone aquí es un cojín, creo, creo, creo que es este cojín negro que tenemos aquí, creo que es este, le pone un cojín, y entonces no hace ruido, hablando de ruidos, la cama esta que tenemos aquí, la cama eléctrica, que sube y baja, hacía un poco de ruido al principio cuando lo compramos, y era un poco molesto, pero lo que hicimos fue, esos tornillos que vemos ahí al fondo, veis unas arandelas de goma, no sé si las veréis o no, bueno, pues esas arandelas de goma las pusimos nosotros, porque los tornillos, haciendo con el plástico, pues hacen ruido, entonces pusimos como unos amortiguadores, de goma, y van genial, tanto ahí, como en este lado, y luego también, Pilar y Daniel nos dijeron, que la de ellos no es el mismo modelo, pero tiene la misma cama, y que echaban spray de silicona a todo, a todo lo que es la guiadera, a todo, entonces nosotros lo hicimos también, y el spray de silicona, la verdad, es algo que es necesario, necesario, por no decir casi obligatorio, en todas las autocaravanas, vale, porque nos saca de muchos apuros, bueno, pues vamos para la ducha, en la ducha nada, en la ducha no hemos hecho, absolutamente nada, como veis, la ducha es lo mismo que habéis visto antes, en el vídeo, cuando la compramos, lo único que hemos hecho, es poner, esto, la atornillo Bego allí, la atornillo aquí, al principio la puso con un beso de no más clavos, pero se nos caía, entonces Bego lo que hizo fue atornillarla, y esto para qué es, bueno, pues esto es para, por la noche, con unas perchas, dejamos ahí la ropa, no hace falta dejarla por los asientos, cuando te duchas, dejamos ahí la toalla, de momento, hasta que no la podamos, poner al sol para secar, y nos vale para eso, pero más que nada nos vale, veis la autocaravana, es guapísima, verdad, más que nada nos vale, para, por las noches, con unas perchas, para dejar la ropa doblada, a la hora de ir a la cama, y luego, pues aquí tenemos ya, lo que es la habitación, el dormitorio, el dormitorio es como el de antes, ya con unas fundas, y demás, aquí tenemos los armarios, esos dos cojines, no sé si se verán, esos dos cojines, son los que se ponen aquí, se ponen aquí, y entonces haces una cama hasta aquí, hasta aquí, donde yo tengo la mano, y es una cama enorme, pero bueno, nosotros dormimos, esta es la cama de Bego, y esta es la mía, en el medio, duerme copio, duerme sana, o depende, o bicho, depende, y luego, pues aquí, pues llevamos, pues, perchas, la ropa planchada, y como Dios manda, para no llevarlo todo, medio doblado, y arrugado, bueno, y aquí luego tenemos, otra zona grande, que no se verá, porque está oscuro, pero que bueno, que son los armarios, de debajo de la cama, son grandes, y lleva muchísima, muchísima ropa, muchísima ropa, vale, y para este lado, pues tenemos el dormitorio, o sea, ay, perdón, el baño, que aquí, sí que no le hemos hecho nada, hola Jorge, aquí sí que no le hemos hecho nada, como veis, solamente, hemos modificado, pues, esto de la ducha, es importante, para no tener la ropa por ahí tirada, cuando estás para la cama, el grifo, la mesa, la mesa es algo muy, muy importante, que le hizo Bego, y bueno, es que se nos hacía eterno, pasar a la zona de conducción, y salir, ¿no? Y luego esta tablita, que parece que es una tontería, viene muy, muy bien, muy bien, le ha puesto por aquí, una, esto gris, y eso por ahí, que bueno, no es que sea muy bonito, pero para los perros, también que dejan mucho pelo, se sacude muy fácil, se lava, y ya está, el frigorífico, es un frigorífico grande, un congelador grande, bueno, ya lo habéis visto antes, ahora está así, porque está en modo de parada, la autocaravana, no vamos a viajar en unos días, y ahora, pues nada, chicos, deciros que, quiero explicaros un poquito, lo que ha pasado, con el canal baneado, y al final del vídeo, os lo voy a comentar, ya habéis visto, la autocaravana por fuera, ya habéis visto, la autocaravana por dentro, y esto, es nuestra casita rodante, donde los viajeros perros, nos disfrutamos, cuando salimos, al mil por mil, por no decir un millón, chicos, espero que os haya gustado, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, es muy importante, darle a la campanita, para que, os avisen de todos los vídeos, puesto que ahora, no los subimos los domingos, los subimos cuando podemos, normalmente domingo o lunes, pero no sabemos cuándo, y así YouTube os avisa, compartir el vídeo, si os ha gustado, darle un buen like, y sobre todo, el campanazo, que suene, que suene, viva la familia, viajeros perrunos, arriba, bueno chicos, sobre el canal de YouTube, sobre el baneo, sobre el robo, sobre la desaparición, no sé cómo llamarlo, a ver, afortunadamente, ya lo tenemos, en nuestras manos, después de dos días, peleando, peleando, y peleando, y sin dormir, y mirando, tocando, todos los botones, haciendo todo lo posible, viendo vídeos, viendo, poniéndome en contacto, con YouTube, bueno, sabéis que los creadores, los que, nos dedicamos un poquito, a esto, aunque no seamos profesionales, tenemos un chat, para hablar con YouTube, pero el chat en España, para hablar con YouTube, es de 5 de la tarde, a 9 de la tarde, entonces, no me daba tiempo, en una ocasión, hablé con ellos, cuando desapareció el canal, y ahora os explico todo, cómo fue, y me dijeron, que no había nada que hacer, pero yo me resistía, a pensar, que no había nada que hacer, que estaba borrado, y os voy a explicar, qué fue lo que pasó, muy brevemente, si tenéis alguna duda más, me lo ponéis en comentarios, y yo, sin problema, os comento, todo lo que me pasó, lo que hice, lo que no hice, lo que hice, lo que no hice, no lo sé, porque hice de todo, de todo, y algo, como yo digo en el vídeo, debí tocar el botón de Dios, y apareció, a ver, yo un día, entré en el canal, entré en el canal, normal, como entro siempre, y sin problemas, y cerré el canal, porque, y ya está, a los pocos días, vuelvo a entrar en el canal, quiero, perdón, quiero entrar en el canal, y no me deja, contraseña incorrecta, contraseña incorrecta, si la contraseña, miro la contraseña, que yo lo tenía apuntado en un papelito, aunque era muy fácil, y contraseña incorrecta, entonces, entonces, entro de otra manera, y me dice, canal inexistente, este canal no existe, digo, ¿cómo no va a existir? y de cualquier manera que entraba, entraba en YouTube, ponía viajeros barra baja perrunos, canal no existente, canal no existente, digo, ¿qué ha pasado? me pongo en contacto con YouTube, y YouTube me contesta, y me dice, este canal ha sido borrado, digo, ¿pero por quién? si yo no lo he borrado, alguien lo ha borrado, digo, bueno, y ahora para recuperarlo, dice, no se puede, en el momento que borras un canal, ya no se puede recuperar, digo, madre de Dios bendito, pero ¿quién ha hecho esto? y ellos, ahí no te dicen más, el canal en estos momentos, no existe, bueno, pues entonces, ¿qué hice? pues entré en internet, volví a crear un canal, fue lo que os comenté a todos, que me han robado el canal, que me han baneado el canal, y hice otro, ya no podía ser, ni con viajeros perrunos, por eso tuve que poner, arroba viajeros perruro 1, y que era el canal, de la noche a la mañana, intenté poner más o menos lo mismo, y bueno, yo como no soy percabido, ahora ya sí, pues no tenía los vídeos preparados, para volver a publicarlos, entonces tendría que empezar de cero, ya estaba resignado a eso, pero me daba coraje, soy una persona muy persistente, y entonces insistía, insistía, insistía de una manera, de otra, de otra, de otra, de otra, hasta que ya vi que era imposible, alguien me lo había robado, alguien me lo había baneado, no sé el motivo, todavía hoy por qué, pero alguien se hizo con el canal, con mi contraseña, entró y me quitó el canal, ¿qué pasó? que a los dos días, cuando ya vosotros, la mayoría, ya estáis suscribiendo al otro canal, todo, pues empezábamos de nuevo, yo ya he resignado, más que nada, no era por los suscriptores, porque sé que la mitad, o la mayoría, ibais a volver, porque sois de fiar, y sois legales, no era por las horas de visualización, y no era por la monetización, porque el dinero que está ahí, no sé cuándo me lo irían a pagar, porque tampoco es que, no da para pagar, no doy el umbral de cobro, ¿no? Eso a mí me preocupa, no me preocupa, nunca me ha preocupado, ni me preocupa, ni me preocupará, yo no vivo de esto, entonces, ¿qué pasa? Que ya estábamos ya desesperados, con el canal nuevo montado, cuando recibo un whatsapp, de mi amigo y compañero, Rafael, de Sevilla, viajando con la niña, Jorge, que estoy viendo tu canal, digo, es imposible, si yo entraba y me decía, canal no existente, este canal no existe, y de repente, apareció el canal de nuevo, me llama al ratito, Chus de Furgovida, Jorge, que estamos viendo tu canal, que hay un vídeo de Llanes, digo, sí, precisamente se estrenaba hoy, y dice, pues lo estamos viendo, digo, ¿ahí en dónde? Entré en Viajeros Perrunos, como si fuera uno más, y coño, y el canal está allí, perdonad la palabra, coño, el canal está allí, entro como tengo que entrar, para entrar yo como administrador, y no me deja, y no me deja, entonces dije yo, buena cosa, voy a ponerme en contacto con YouTube, de nuevo, pero claro, eran las 12 de la noche, y hasta el día siguiente, a las 5 de la tarde, no me contestan, entonces, hice, no sé lo que hice, hasta las 4 de la mañana, toqué botones, cambié cosas, cambié contraseñas, miré, bum, 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 ah, a las 4 de la mañana, conectado, con Viajeros Perrunos, apareció, pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Loco de contento estoy, loco de contento estoy, pero un poco enfadado, ¿cuál fue mi sorpresa? Horas de suscripción, que tenía, no sé cuántas, cero, euros, que tenía para monetizar, casi en el umbral, cero, digo, esto tengo que solucionarlo, tengo que volver a llamar a YouTube, entonces, me puse en contacto con YouTube, ya de 5 a 9, y me dijeron, alguien dio este canal de baja, y cuando se da de baja, el dinero, que tenías para cobrar, se ha devuelto, a los anunciantes, y las horas de visualización, se han perdido, digo, bueno, pero por lo menos, he recuperado los vídeos, que a mí no es lo que me preocupaban los vídeos, que tiene que volver a hacer los mismos vídeos, como dije en el vídeo anterior, no es lo mismo, volver aquí con hacer un vídeo, que puede salir el vídeo mejor o peor, esos sentimientos de ese día, ya no los tengo, y mis recuerdos, pero bueno, no me enrollo más, he recuperado el canal, no sé cómo, no sé quién me lo ha quitado, a hacer un inciso, entre internet, y muchas personas, me decían, que fulanito de tal, y fulanito de cual, que me conseguirían el canal, pero, por un precio, luego entraba, en muchas reseñas, y me decían, que no hagas eso, que son estafadores, entonces, la conclusión de todo esto, yo creo, yo creo, no lo sé, pero creo, que es, hay unos hackers, como me dijo una persona, que entiendo un poquito de internet, hay hackers profesionales, y hackers amateurs, los hackers amateurs, entran en canales como el mío, que son muy fáciles de entrar, son canales pequeños, y son muy fáciles de entrar, ¿qué hacen? te lo roban, te lo ponen en público, y a los dos o tres días, lo vuelven a sacar, para que tu gente, nosotros, para que yo lo vea, y con esa alegría, pague por recuperarlo, entonces, como yo le decía a Begoña, mañana mismo, voy a ir a un especialista, aquí de Benidorm, y si, para entrar en el canal, tengo que pagarle a alguien, le pago a una persona física, no a alguien que yo no sé quién es, porque posiblemente, el que me lo arreglaba, es el que me lo robó, yo creo, pensando, 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 yo creo, te lo quitan, te lo ponen, en privado, para que no pueda entrar nadie, ese canal no existe, y de la noche a la mañana, resurge ese canal, y si lo quieres, apagar, y como lo quieres, porque tienes sentimientos, tienes muchas cosas en ese canal, apagar, pero claro, visualizaciones, cero, dinero, cero, pero por lo menos tienes el canal, pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nuestra casita rodante, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao,